Saque de banda, Instituto dice, la Molina ya lo hizo, Cerato para Rodríguez, se viene Gregorio, marca firme Miloc, sin falta, Ruiz, mete para Domínguez, gira Domínguez, engancha contra Requina, por la ventra espera el uruguayo Cándiga, Domínguez para Javier Ruiz, va al arco, Ruiz probó, ¡oh, bolazo! ¡Gracias por ver el video!